¿Qué pasa si yo doy las cañadas, la tierra, la pongo a nombre de una asociación civil? ¿Se la dono a una asociación civil de la cual seamos socios, todos los socios de la cooperativa? Pues es que tú... Me quedo sin tierra. Te quedo sin tierra, así tal cosa lo estás diciendo. ¿Cómo ves eso? Yo creo que está bien porque... Piénsalo y dímelo tranquilo bien. En serio. Sí, en serio, en serio, en serio, yo digo que sí. ¿En qué les hace pensar toda esta información? Porque estamos hablando de que nuestro lugar, o sea, la región de Huatú, muy pocos como el de Pepe, o Guajalapa, es de los pocos lugares donde queda bosque de niebla, ¿no? Y de los más diversos y donde hay cuerpos insignis. Entonces, ¿qué piensan de eso? Lo que pienso es de que se va a acabar el mundo de aquí. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, floreando la primavera, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, floreando la primavera, floreando la primavera. ¡Gracias!